Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar la jornada de los peruanos en la Argentina Por la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional del País Gaucho El Racing Club de Cateril Cabellos ganó por 2 a 1 en su visita al Tigre El volante nacional estuvo en el banco de suplentes Pero no ingresó en todo el partido, lo que no extraña Ya que se voceaba que lo iban a prestar a otro club en la Argentina Para que tenga más continuidad E incluso les avisamos en el video anterior del interés de Alianza Lima Por tenerlo en su plantel, pero recién para el 2024 Aunque al final lo convocaron para este duelo Ya que los suplentes tomaron el puesto de los titulares en el equipo albiceleste Que la próxima semana tiene la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores Por esto es que llamaron a Cateril para este encuentro Y al final lo terminaron ganando con los tantos de Juan Quintero y Baltasar Rodríguez Con este resultado el equipo Avellaneda es sexto en su grupo Con 4 unidades y en su siguiente partido recibirán al Boca Juniors Por el pase a las semifinales de la Gloria Eterna Y hablando del Ceneice El Boca Juniors del Zadvíncula perdió por la mínima inferencia en su visita al Sarmiento El Atelán Nacional no fue convocado para este partido Ya que el técnico guardó titulares para el encuentro de Copa Lastimosamente la jugada no le resultó Ya que lo perderían con el gol de Gabriel Díaz en el primer tiempo Con este resultado el equipo azul y oro es séptimo en su grupo Con solo 3 unidades Y como decíamos ahora deberá medirse al Racing en el cilindro Avellaneda Este miércoles donde tal vez podríamos ver un doble peruanos en la Copa Libertadores Por la jornada 7 de la segunda división de Rusia El torpeo Moscú de Jordi Reina empató a uno en su visita al Arsenal Tula El atacante nacional fue titular jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación Cuando detrás del delantero como media punta estando movidizo Portó el frente de ataque aunque poca vez se pudo asociar con su compañía en la ofensiva Y no los pudo habilitar en el área contrario Por lo que los locales aprovecharían para ponerse arriba en el marcador Con el tanto de Dishkan Geluban Sin embargo se dejarían empatar con el gol de Irakli Milalov Con este resultado el equipo moscovita es exo en la talia posiciones con 11 unidades Y en su siguiente partido deberán visitar al Romina Moskov el 4 de septiembre Por la jornada 21 de la liga Olsbetskans de Suecia El Malmo de Sergio Peña ganó por 3 a 1 en su visita al Sirius El volante nacional fue titular jugó hasta los 59 minutos cumpliendo una regular actuación Estando en el final y en volantes Aunque solo aportó con algunos cortes a los atacantes contrarios Ganando en el 50% de los individuales En ataque solo encontró a algunos compañeros con manos largos Pero luego de eso no hizo mucho más Tal vez por esto es que su técnico deseó cambiar O porque tal vez el partido ya lo habían definido en el primer tiempo Con los tantos de Derek Cornelius y Oliver Berg En los primeros 30 minutos de juego El tercero llegaría en pies de etapa a Biali Con este resultado el equipo celeste es segundo con 45 unidades Y la próxima fecha recibirán al Gotemburgo el 3 de septiembre Y el futuro cercano de Alexander Callens sigue en el aire Este fin de semana nuevamente no fue convocado Para la victoria de su home club El Girona en su visita al Sevilla Les avisamos que estaría lesionado del tobillo Cosa que lo podría marginar de la selección peruana Pero el principal motivo de su ausencia Es porque para el técnico del club catalán Es el sexto central por lo que no es importante En la rotación del equipo Es así que se venía especulando desde el inicio de la temporada De su posible traspaso a otro club Ya les informamos la semana pasada Que tendría una oferta desde el fútbol de Arabia Saudita Sin embargo no se tenía el nombre del equipo Hasta ahora Ni que se puede velar de quien sería La información la trae el periodista deportivo Carlos Panés En Radio Exitosa Al Etifak Este es el equipo que habría enviado ya la oferta formal al Girona Por Alexander Callens Atención que el Al Etifak Provecho Callens Provecho El próximo equipo de Alexander Callens Esto sucedió en las últimas horas Así que O sea que sería dirigido por Steven Gerrard Ahí está Así es Y tiene toda esta semana nomás Si ya fue el viernes Si hasta el 31 claro Hasta el jueves El central por izquierda de este equipo Es un árabe Que se llama Abdullah Katep Un metro setenta y tres No lo conocemos Pero evidentemente Callens debería ser mejor jugador Que un futbolista promedio Defensor árabe Como se recuerda Arabia Saudita Es el segundo país No de los futbolistas peruanos Aún tienen una buena imagen Después de la mayor Lixoc Al margen de lo hecho por Valera y Cueva Los jeques Siempre estaban pendientes De nuestros jugadores Además Callens Ya es del gusto de los árabes Desde antes que llegue a España Ya que por esos tiempos Se voceaba su nombre En Medio Oriente Aunque hay que decir Que este aletifat No es de los mejores clubes En la liga saudí Donde normalmente se ubica En la medianía de la tal de posiciones Y hace mucho Que no juega por meterse A los torneos internacionales En Asia De todas maneras Callens debería elegir Si seguir comiendo banca En el Girona O tener continuidad En un equipo Que pelea por no descender Y no mucho más que eso Sin mencionar Que tendría las comodidades De la lujosa Arabia Saudita Y un mejor suel Por lo que por ahora Toca de esperar Como se sabe El goleador de Alianza Lima Hernán Barcos A cada contrato este año Donde ya les informamos Que la actual administración Habría decidido No renovar A todos los futbolistas extranjeros Para contratar refuerzos De mayor jerarquía Para el 2024 Sin embargo El pirata Piensa en quedarse En la victoria Pero como peruano A suelíndico En RPP ¿Tú vas a renovar? ¿Te han llamado? ¿Te han hablado todavía? No, todavía no Todavía no Estamos tranquilos Falta el tiempo Todavía para que termine El contrato Y después veremos ¿Hay un trámite De nacionalización? ¿Te vas a nacionalizar? Estoy en proceso Espero que pueda salir Este año Si Dios quiere Veremos Si al no ocupar Plaza extranjero Hernán Barcos Puede mantenerse En Alianza Lima Para el próximo año Por lo pronto Uno que no se iría Es Ángelo Campos Como se sabe El golelo blanqueazul Fue detenido El viernes pasado Por la policía nacional Tras una denuncia De su pareja Por presunta violencia Física y psicológica En esa línea Se mantenía detenido En la comisaría Y hoy Se llevó a cabo La audiencia Inicio del proceso inmediato Contra el arquero blanqueazul Sin embargo El segundo juzgado De investigación de Surco De la Corte Superior De Justicia de Lima Declaró improcedente El pedido de proceso inmediato Solicitado Por la Fiscalía de la Nación Así lo informaron En latín Ángelo Campos El portero de Alianza Lima Llevará su proceso En libertad Así lo dispuso El segundo juzgado De investigación de Surco De la Corte Superior De Justicia de Lima Que declaró improcedente El pedido de proceso inmediato Solicitado Por la Fiscalía Para el guardameta Nervioso Y con el rostro desencajado Así se mostró Durante la audiencia El portero de Alianza Lima Acusado por violencia familiar En agravio De la madre De su hijo De acuerdo a la jueza La decisión No significa Que el caso Quede archivado Ni que se declare Inocente Al investigado Por el contrario Ha solicitado A la Fiscalía Recabar mayores Actos de investigación Para llevar este caso A un proceso regular La Fiscalía va a continuar Se le habrían bajado el dedo Y no se iría en el club Para el 2024 Salvo que las cosas cambien Hasta fin de año Por lo pronto Angelo Campos Por contrato Debería presentarse A entrenar con sus compañeros Este martes En el Stergal de Ventín Cuando todos Vuelvan a los trabajos Pensando En su partido De la fecha 12 El torneo de Closura Cuando este fin de semana Visiten A la que me ha cantulado ¿Será que vuelvan A convocar A Angelo Campos A los partidos oficiales De Alianza Lima? Por ahora Todo que esperar Como se sabía Este lunes Empezaron los trabajos De la selección peruana Con los jugadores convocados Del medio local En la Aviden La bicolor Arrancó con las prácticas Pensando En la próxima fecha Doble de eliminatorias Ante Paraguay Y Brasil 26 de los 28 futbolistas Que estuvieron convocados De la Liga 1 Tanto los del selectivo Y la Sub-23 Llegaron a la sede De la Federación Peruana De Fútbol Y el entrenamiento Inició en horas de la tarde Los que faltan Carlos Ascues Y Emilio Saba Se sumarán Este martes Ya que terminaron Disputar La jornada 11 El torneo de Closura En la Liga 1 Con sus respectivos equipos Por lo pronto Se supo Que la lista final Que dispute Los partidos Contra Paraguay Y Brasil Se haría conocer Este viernes 1 de septiembre Donde podría haber Una gran sorpresa Aunque dudamos Que sea grata Pero grande Si que lo va a ser Ya que ante La posible ausencia Por lesión De Alexander Kalens Y Carlos Zambrano El técnico De la bicolor Juan Reynoso De Brecha Hermano De los defensas Del torneo local Para completar La lista de centrales Ya que por ahora Solo tenemos A 3 del exterior Miguel Araujo Anderson Santamaría Y Luis Abram Es así Que se osea Cada día más fuerte Que el cuarto central Sería Carlos Sazquez El mismo Que hoy se metió Un blooper En la ruta El Vallejo Es el O Aldo Corzo Que este año Está jugando Como stopper Como universitario Por lo que Desde ahora Les vamos anticipando Que la lista final Del cabezón Vendrá Con muchas críticas Más De las que tuvo La semana pasada Esperamos que Kalens Zambrano Lleguen a los partidos De eliminatorios Aunque no todas Serían malas noticias En la videna Ya que se confirmó Lo que las anticipamos La semana pasada La ausencia De Vinicius Núñor En la selección De Brasil Sucede que el Real Madrid Publicó este lunes Un parte médico En sus redes sociales Donde mencionó Que el brasileño Sufrió una lesión En el bicefemoral derecho Y aunque no se menciona El tiempo que será Lejado de las canchas Se pudo conocer Que sería fuera de acción De entre 4 a 6 semanas Por lo que A menos de 3 De enfrentarse A nuestra bicolor Se estaría descartando Del debut En eliminatorias Con la canarín De esta manera Sería la tercera baja En la verde amarela Si contamos Con la de Neymar Jr. Y Militao Veremos si con esto Nuestro favoritismo Aumenta Ya que claramente En la previa Nunca lo somos Contra los brasileños Por ahora Toca rezar No te olvides Que si quieres estar Enterado de las últimas Novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau ¡Suscríbete al canal!